¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy estamos aquí en el stand de Nokia y en este caso vamos a hacer la review de lo que es el nuevo Nokia 6 el cual será el referente en esta marca finlandesa que vuelve al mercado. Así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Y bueno, como siempre vamos a empezar con lo que es el diseño de este Nokia 6, el cual, bueno, en este caso tenemos el color, el negro piano el cual, bueno, ahora contaremos también la diferencia de especificaciones que tiene respecto a los demás de otro color y bueno, en lo que es el tema diseño tiene un marco metálico plano el cual, bueno, pues al igual que en el LG ayuda mucho a lo que es el agarre y al uso con una sola mano. Después, tanto la parte trasera como la delantera es negro totalmente glossy, decirlo así brillante como ya podemos ver en el iPhone, por ejemplo, el Jet Black y bueno, la verdad es que estéticamente queda muy bonito pero lo que sí que hace es que, bueno, se mancha con mucha, mucha facilidad cosa que, bueno, pues para que lo tengáis en mente, el color sin manchar os va a durar un par de minutos. Después, lo que es la parte trasera, tenemos en la parte central el logo de Nokia en vertical después tenemos lo que es la cámara y el doble flash LED, en la parte superior un micrófono y después, tanto en la parte derecha tenemos todos los botones, tanto el de subir y bajar volumen como el de desbloqueo, el cual personalmente no sabemos si es porque sea un prototipo o no pero el de desbloqueo está al ras casi que el del marco, o sea que tienes que hasta meter el dedo para desbloquearlo no sabremos si esto será por ser prototipo pero si es el diseño final así, la verdad es que lo vemos un poco un punto negativo bueno, en la parte superior tenemos lo que es el jack de 3.5, el cual, bueno, pues no lo han quitado como puede ser con marcas como Apple y después en la parte izquierda tenemos la ranura para microSD en la parte inferior tenemos un sorprendente microUSB, o sea, me sorprende que no hayan implementado ya el USB tipo C porque, bueno, o sea, a día de hoy casi todas las marcas han puesto ya por el tipo C por ser reversible y, bueno, ofrecerte muchas más posibilidades que esto es microUSB también tenemos uno de los altavoces, ya que cuando escuchamos cualquier vídeo, música o lo que sea se utiliza tanto el altavoz de abajo y el altavoz frontal que también se utilizan para las llamadas bueno, en la parte delantera tenemos un botón en el cual se utiliza tanto de sensor de huellas como botón Home y después tenemos el botón de retroceso y el botón de multitarea que se indican con un triángulo y un cuadrado bueno, también es habitual verlo en muchos modelos, aunque yo personalmente me gusta más que ponga los puntos y así poder configurarlo tú posteriormente si te gusta que el botón de retroceso esté en la derecha o a la izquierda pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco una cosa mala en lo que es la pantalla tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD que bueno, a priori se ve muy bien, o sea, tiene unos colores muy vivos y si me dijeran que es una 2K o sea, me lo creería porque la verdad es que se ve muy pero que muy bien y bueno, vamos ahora con el tema de las especificaciones técnicas de este Nokia 6 el cual, bueno, pues se quiere meter en lo que es más o menos en la gama media aún así vamos a ver las especificaciones que nos trae ya hemos contado que la pantalla tiene 5,5 pulgadas resolución Full HD tendremos dos versiones, una de 32 GB y 3 GB de RAM mientras que la otra tenemos de 64 GB y 4 GB de RAM que será esta que venga en color Jet Black este después tendremos una cámara delantera de 8 megapíxeles y una trasera de 16 megapíxeles y bueno, en el tema de la autonomía contará con unos 3000 mAh es que con el procesador el 430 promel que tendremos una autonomía bastante buena aún así el procesador 430 creo que está muy atrasado respecto a sus competidores que bueno, ya suelen incorporar unos 6, un 625, un 650 y 5 o sea, creo que se queda muy, muy, muy por debajo y no sé por qué han apostado por este procesador que es un procesador que se puede decir que gana baja también tendremos la opción de usar microSD también lo digo por el tema de que si os cogeis el almacenamiento de 32 GB sepáis que lo podéis aumentar mediante microSD hasta 128 GB o sea que el problema de almacenamiento no lo vamos a tener lo que es la interfaz de este Nokia 6 vendrá con Android puro y ya vendrá con Nougat la verdad es que se parece muchísimo a lo que es los Google Pixel y yo creo que es un acierto o sea, yo personalmente soy amante de Android puro y creo que es un acierto que le hayan implementado esta ROM y bueno, otra de las características que también tiene este móvil es que podemos contar con Dual SIM también cosa importante para todos aquellos que tengáis mejor el típico smartphone de empresa y el personal así podéis en el mismo teléfono llevar tanto la SIM del trabajo como la SIM personal y bueno, como conclusiones finales de este Nokia 6 vamos a ver lo que serían los puntos positivos y los puntos negativos bueno, en puntos positivos yo diría el diseño, ya que bueno, el diseño me ha encantado tiene un aspecto muy muy premium y para ser gama media creo que está muy bien conseguido también tengo que decir que el que tengo aquí, o sea, el negro Jet Black también da un aspecto aún más premium que los otros colores que es un poco, la parte de atrás es un poco así como gomosa o plasticosa también como punto positivo me gustaría poner la pantalla y la interfaz ya que la pantalla se ve excelente tiene unos brillos muy buenos, unos colores bastante buenos y la interfaz del incorporar Android puro y que venga ya directamente con Nougat también lo ve un acierto también Nokia nos ha garantizado que tendrá una muy buena tasa de actualizaciones cosa que también hay que tener en cuenta para un futuro y bueno, como puntos negativos que yo diría que es casi el único sería la incorporación del 430 que para mi parecer es un procesador de gama baja y que te lo pongan en este smartphone que bueno, ahora os diré los precios creo que se queda un poco lastrado respecto a sus competidores y bueno, pues no lo llevo a entender del todo y bueno, para los que estén interesados en este Nokia 6 los precios que saldrán aquí a España serán 2.29 para la versión de 32 GB y 3 GB de RAM y después tendremos esta que será la negra de Jet Black que vendrá con 4 GB, 64 GB de almacenamiento y costará 2.99 o sea, una diferencia de 70 euros que bueno, para algunos estará justificada y para otros pues no estará justificada y nada chicos, espero que os haya gustado esta review del Nokia 6 y nada, nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! 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 Adiós.